Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste a mi son maravillosa Y tú me acostumbraste a mí como una tentación Llenando de ansiedad mi corazón Yo no comprendí como se quería En tu mundo raro Y por qué aprendí Por eso me pregunto Al baile que me olvidaste Por qué me enseñaste Como se vive sin ti Por eso me pregunto Al baile que me olvidaste Por qué me enseñaste Como se vive sin ti Por qué me enseñaste Como se vive sin ti Por qué me enseñaste Por qué me enseñaste Como se vive sin ti Por qué me enseñaste 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 Por qué me enseñaste